Música Jijame en trobo el falso, ves que track despliega atrás Parte el compás y no das más, y que más das y quedarás atrás Te vas pero yo quiero y ya te enredo la temática Pareando apologías, voy de vuelta a mi dinámica Es la trágica manera de luchar con quien lo escucha Hoy son muchas las opciones, pero tú solo el play pulsa Cucharas buenas razones, perfectas combinaciones Delectas apariciones, aquí sobran tus excusas Dispulsar, el expulsar a quienes consideran líderes Yo lo llamo jugar a hurgar en mi cajón de títeres Placer es hacerlo, no porque me conozca Lo hacemos solo por el gusto de que se jodan Aisha no ver veces que en ti la borde a lo que aquí duela Se presenta aquí, tú sabes por qué es porque puedes Me suelen ser el factor sorpresa de la pieza Si me desprecias mejor, pues eso poco me interesa La locura mezclada con la escritura Cría toda plaga de pintura Beats, loops, clasics, cintura La figura perdida dentro de mí Concentro skills en la dulzura La clasura de tus tricks Escripto en cada escrito y no es por ti Es el empeño en el diseño que estructuro Procuro infectar de cáncer Cada frase con su aseguro Cuatro muros me acompañan Tus murmullos son patrañas Son campaña al ser oscuro que me daña Y te extraña mi estilo, el tuyo En decadencia, mi demencia Es el pilo en tus entrañas El terror de mi presencia La inercia del dolor Intercone a tu tarpón Me clasifico solo como escritor El inicio no fue el cero Fue el cero ocasional Y luego el vicio, el distincio infernal Natural, born, killer, caníbal Bala, traguedón, el arma de este rival Bien, sí, sí Cientias Que la potencia no porta prudencia Paciencia, ciencia, cierta esencia Necia, descia, necia, densa, densa Esencia de ansia, ciencia, presencia en pronuncia Pre-Lucía, pro-Lucía La primicia de este día Bía, alterna ya que alterna mi alusión Me seas de ilusión Oción de acción, la racionalidad Misión, clon No creo en tu sueño Con moción o con ozón Un oso sanzo, un pan son son Rap como un don Pretexto pa' partirte en dos cuadrupedotes Pongo sazon en la sesión Si se presta la atención Es la ocasión de volver a creer en esto Es la pasión, mejor pretexto Es un conjuro, el manifiesto Texto, texto de esto Si no valgo es tu problema No molesto, molesto no Ni en un tono burloso Ploplo, plomo en el domo Moro, se acabó la arena del reloj Y sigo forjándome Esforzándome Hactándome de exámenes Y para mí es fundamental El ser letal, ¿ok? Jamil y paz detrás de las metas Me das las compropas Y ponme más Si quieres las respuestas claras ¿Quién perras cuando ven esta luna? Una carta pictográfica A un hadal santo grial De tanto gritar mi nombre en la boca Le se empieza a sangrar ¿A ti qué más te da? Si mi ropa se desgarra Agárrate bien los huevos Cuando me aferré a la jarra Rata de dos patas Apártate con tus vilezas Esas porquerías Solo a tu novia le interesan Que si vivo demasiado a prisa Como nunca voy a misa Mi sarcástica sonrisa Avisa que mi brisa aterriza Y en golpes cejo te pisa Quizá te haga feliz Contar un mal chiste Y ganar una batalla muy puerja Despierta, Anubis Nunca perderá la guerra ¿A ti qué más te da? Si empiezo a fumar Volar Formar Un ejército para cortar Tantas alucinaciones Que soy todo lo malo El marcapaso de los corazones ¡Qué burguén! Pon atención Me llaman la atención A tu triste chisme Me invento cualquier ciclón Coloca tu ciclo Lejos de este cinturón No vayas a acabar Preñando de esta rabia Lo cabrón Bórrate del mapa Yo me olvido de ti Al bajar la tapa Tapar al sol Con una mano Seguro que no puedes Yo te aconsejo Mejor escapa Y pobre de ti Si vuelves ¡Gracias! ¡Gracias!